El programa de excelencia ambiental distrital PREAD es una estrategia competitiva y es una herramienta que nos ha permitido fortalecer el liderazgo ambiental y el desempeño ambiental de la compañía. Igualmente ha sido una estrategia para incentivar y fortalecer los compromisos que tenemos alineados al desarrollo sostenible y enmarcados en la política corporativa. Este programa también nos ha permitido mejorar toda la eficiencia en los procesos y como un incentivo en la parte económica, disminuyendo las tarifas del impuesto predial y la exención en aquellos trámites ambientales relacionados con evaluación y seguimiento. Nosotros llevamos nueve años consecutivos participando en el PREAD porque primero hace una distinción de nuestra compañía sobre las demás del mismo rango. Segundo, es un comparativo que tenemos contra la industria de Bogotá y del Distrito Especial. Y tercero, porque es una vara de medición y un incentivo para nosotros de seguir participando y cada día superarnos un poco más. Los beneficios del PREAD han sido extraordinarios porque primero a 2022 SIGRA quiere ser y entregar los mejores productos y servicios que garantizan un desarrollo sostenible. Adicional, hemos mejorado la productividad porque hemos disminuido los residuos cumpliéndolos la legislación ambiental y adicional a esto le estamos realizando el debido seguimiento a nuestros indicadores de consumo. También hemos reducido al máximo los consumos de energía tanto térmica como eléctrica, mejorando los costos directos de fabricación. Y también hemos gestionado los diferentes proyectos ambientales que garantizan que SIGRA está comprometida realmente con el medio ambiente. En estos 17 años los beneficios que hemos tenido del programa PREA son los programas que tiene la Secretaría que están totalmente alineados a nuestras políticas de sostenibilidad. Somos conscientes de los impactos que podemos generar al medio ambiente. De esta forma trabajamos nosotros para mitigar y minimizar estos impactos mediante procesos de optimización, renovación tecnológica, fomentamos la cultura amigable entre nuestros colaboradores. Nos enfocamos en la gestión del agua, energía, emisión y recursos para mitigar los impactos al medio ambiente.